Yo soy Luisa y soy de México Y esto es Luisa and Paul Eso es, esto es Luisa and Paul and Magia Y eso que escucháis por ahí abajo es un perro con hambre de cariño Bueno, está por aquí abajo, no sé si hambre de cariño precisamente Pero creo que es de cariño porque es muy inocente y muy buena, ya lo sabéis Y después de este ratito perruno vamos a darle las gracias a nuestros miembros del canal Que están ahí siempre aportando su granito de arena, de verdad, muchísimas gracias Os lo agradecemos muchísimo porque, pues bueno, ya sabéis que comemos de esto, bebemos de esto Nos alimentamos de esto, los bebés también comen de esto Entonces, en fin, gracias, gracias, gracias a todas estas personitas que habéis salido ahí Gracias por supuesto a todas las personitas que nos habéis dado un super thanks Aunque parezca poquito, de verdad que es una gran ayuda Así que si te animas, ahí abajito tienes el botón de gracias, que es un corazoncito Por si quieres aportar algo económico al canal o al bebecito, ¿vale? Y muchas gracias también a las personas que dejan los anuncios porque eso es lo que más nos ayuda Así que en serio, muchas gracias Recuerda que si tienes un anuncio de 20 minutos no es obligatorio que lo veas entero Con que veas unos 30 segundos es más que suficiente A nosotros nos apoyas un montón y nada sale de tu bolsillo Y la familia crece Y le vamos a dar al anchoa mágica para ver este video de hoy que es Se llama Chiste del JJ, el tío en la disco Recomendado por los doctores y la mamá de los doctores Dotes güeros ojo verdes Así estaba yo dos metros güero ojo verde mamá o nalgún Me vine para el DF y me chingó el esmoj Me dijo, me dijo mi tío Jota Jota Y yo como soy muy entendido le dije Mande, mande Me dijo Jota Jota necesito que me lleves a bailar a una discoteca Donde hay de chamaqueques Olé a chamaquitas entre 19 y 21 años de la Para no meter el pinche calimbazo Dije, ¿Y en el DF a dónde? Ya ves que no hay ni madre acá Lo llevé a donde veo pura chamaca fresa En cuanto entramos se veía y se escuchaba que bailaban todos El punchis punchis estaban bailando ahí chingón Mi tío le bailó a madre con todo y sombrero ¿Qué es eso? Ay, no puede ser Se acercó mi tío a una güera que estaba ahí con Bailamos bizcocho Se paró la pinche fresa enojadísima y le dijo O sea O sea, muy ni si 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 ma onda O sea, muy ni si 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 ma onda Ya siento que te odio un mil, mil, mil O sea, como siete mil güey ¿Qué te pasa naco cochino asqueroso huele a patas? Yo no bailo country Dijo mi tío ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te ves Felipe? Esto no es country Es punchi punchi Dijo la vieja Sí, pero yo no bailo country pones Ay, no va Dijo o sea, me tapo un ojo Me tapo el otro Y nada que ver, güey O sea, cómprate tu bosque Y pierdete Y pierdete, pendejo Me agarro una nalga Me agarro la otra Y no hay pedo, güey O sea, para que yo baile contigo 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 Tres cosas debes de tener, güey En primerisimisimisimisimisima Me encantan las caras que hacen Cien mil dólares en el banco El segundisimisimisimisimisimisima Un Ferrari rojo como el que está allá afuera Y el tercerisimisimisimisimisimisimisimisimisima Que tu ese te mida 40 centímetros Y el tercerisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisim Oh Dios No mames como baila este pendejo No baila este pendejo Los 100 mil dólares Están muy enfermos Los 100 mil dólares no los tengo en el banco Aquí los traigo pendeja El baile de bares No manches nunca había visto alguien bailar así Totalmente El Ferrari rojo que está allá afuera No mames Mete la cabeza a Lolo Mete la cabeza a Lolo Y con una pendeja a la cola Mete la cabeza a Lolo Por una pendejada tuya No me la voy a cortar 10 centímetros Y con una pendeja a Lolo Eso Vamos Qué bueno Ay no mames Qué bueno Ay no manches En serio Qué pedazo final No mames ¿En serio? ¡Qué satisfactorio! Bueno, no sabemos Si 50 centímetros serán muy satisfactorios Pero yo creo que por eso Bailaba también el tío Yo creo que sí, era tripo de bailar así Tenía tres piernas ahí Se cae y se queda a medio caer Muy bien recomendado Totalmente Por varios de ustedes La verdad es que empezó tranquilo Empezó tranquilo, disfrutable El baile Pero ese final Totalmente Pero una pendejada tú Ya no me voy a quitar 10 centímetros Bueno pues ya sabéis Que si os gustó este chiste Dejadnos abajo en los comentarios Más chistes que nos recomendéis Para reaccionar Sí, sobre todo que ya saben Nosotros no sabemos exactamente Cuáles son los mejores chistes En qué enlace lo podemos encontrar mejor Etcétera, etcétera Entonces si tú lo tienes Nos haces un mega paro Pasándonos incluso el enlace Ok, mi peinado está listo Recuerden que tienen El video original Sin nuestras caras Sin nuestras risas Y comentarios Ahí abajo En la cajita de descripción Para que lo vayan a ver Y lo disfruten Sin interrupciones También recuerden Que tienen ahí arriba Nuestro canal principal Que es donde subimos Contenido original Contenido Platicándoles el chisme familiar Qué onda con el bebecito Que ya viene en camino Qué onda con Pues estar viajando Qué piensa Paul De todo lo que ha ido conociendo De México Ahí lo tienen De primera mano Así que Vayan a este canal También lo tienen En la caja de descripción Por si ya se les fue la tarjetita Vale mucho la pena Y es contenido Que les hacemos Con mucho, mucho amor Y ya está Os mandamos un besito Muy fuerte Desde México Os queremos muchísimo Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Si has llegado Os queremos un montón Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Lo dicho Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye